Fingida, eres una fingida Todo el mundo cree, tu cara arrepentida Pasas a los canales como siempre a llorar Cuando todos son ratones y tú la única Serpiente ¡Oh, no! ¡Serpiente! 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 ¡El cuerpo de serpiente! ¡Serpiente! 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 ¿Qué va a responder Rosasca? ¿Va a responder algo? Creo que no... ¡Ya no! ¡Así va a responder! ¡Ah! ¡Así va a responder! ¡Ah! ¡Así va a responder! ¡Ay! ¡Que voy a responder! ¡Que voy a responder! ¡Que voy a responder! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Listo! ¡La serpiente! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Pero Sánchez! ¡A ver! ¡Tranquil! ¡Ya! ¡Responde! ¡Rosasca! ¡Ahora el solcito tiene nuevo llavero! ¡Canta! ¡Baila! ¡Y es el sanjero! ¡Porque no me tienes que formalizarte ¡Al dominicano que tanta veces me daste! ¡O במ�BO! ¡Al brillo! ¡Bueno que una hermana! ¡Bien! üm